Música Empezó como un juego y te fuiste desmetiendo aquí dentro de mi Música Hoy por más que quisiera arrancarte no puedo ya eres parte de mi Música Cuando estás a mi lado yo me olvido de todo que he deseado poder Música Te tenerás del tiempo y tenerte en mis brazos para siempre mujer Música Tú has sido en mi camino el amor de mi vida desde que te encontré Música No quería darme cuenta que también yo te amaba pero al fin lo acepté Música Y eso es cierto chiquitita Música Cuando estamos distantes algo extraño me pasa y te empiezo a buscar Música Y deseando que me hables para arreglar el problema y poder conversar Música Por las noches despierto y mensajes escritos yo te mando mi amor Música Pa' que sepas lo mucho que te estoy extrañando con tan loca pasión Música Tú has sido en mi camino el amor de mi vida desde que te encontré Música No quería darme cuenta que también yo te amaba pero al fin lo acepté Música 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 Música